¡Muy buenas viejunners! ¡Bienvenidos a mi canal! En capítulos anteriores de Tuber Viejunner os traje al canal una consola china que parecía una Game Boy Mini, una Game Boy pequeña también os traje otro tipo de consolas chinas que podían correr varias plataformas incluso en una consola que parecía ser la Game Boy definitiva pues en el capítulo de hoy de Tuber Viejunner en busca de la Game Boy perdida os traigo, en gentileza de retroflag, la GPI Case que es una caja para Raspberry Pi que replica una Game Boy de las clásicas y bueno, os la voy a enseñar un poquito y a ver qué pinta tiene aparte de eso, los que os quedéis enamorados de ella que sepáis que en este vídeo voy a sortear uno así que estad atentos, venga, ¡vamos para allá! Para quien no lo conozca, Retroflag es un fabricante de cajas para Raspberry Pi las cuales suelen ser réplicas de consolas retro muy al estilo de las consolas mini que se han ido poniendo de moda desde hace un par de años hace aquí como veis tienen varios modelos en su web el último que sacaron fue el Mega Pi un modelo que replicaba la consola Sega Mega Drive la cual los traje al canal hace unos meses siempre que hablo de este fabricante, digo lo mismo me encanta su manera de trabajar y la calidad de mimo que le ponen a las cosas os garantizo que esto lo digo sinceramente no me pagan por ello, absolutamente, os lo aseguro siguiendo su buen hacer, van a sacar una nueva caja para Raspberry Pi pero ojo, esta vez será para el modelo Raspberry Pi más pequeño el Raspberry Pi cero y el cero doble que es la variante con wifi la cajita que van a lanzar me la han hecho llegar y es la GPI Case se trata de una cajita que imita a la Game Boy clásica de toda la vida eso sí, con pantalla a color por supuesto y imitando en su aspecto y factor de forma a la Game Boy original aunque amplía el número de botones y más cosillas ahora lo vemos la GPI Case viene protegida en esta preciosa caja aquí podemos ver un poquito lo que os he comentado es compatible con Raspberry Pi cero y cero doble el dibujo y el tipo de letra utilizado están hechos intentando que nos recuerde al estilo de alguna de las cajas que Nintendo usó para sacar a la venta la Game Boy original en los tiempos viejos no son los que salió en la parte trasera tenemos las instrucciones básicas la toma de corriente, el botón de encendido y demás cosas ojo porque aquí nos indica que viene una especie de cartucho pero no es de Game Boy, ojo, ya luego lo vemos dentro viene el manual en el que explica que tenemos que instalar un script un programita a nuestro Raspberry Pi para que el botón de Power funcione como tal también vemos un destornillador para montarla el cable de corriente, unos tornillos y una especie de cable plano que luego veremos para qué es, y la cajita la verdad es que es auténticamente preciosa aquí detrás tiene una especie de entrada de cartuchos en la cual solo entra este cartucho especial con el que viene este cartucho es el que utilizaremos para poner dentro de nuestro Raspberry Pi cero es muy ingenioso el tema ojo porque esto tiene que te quedar claro la GPI Case no es una consola en sí misma ni acepta cartuchos de Game Boy original es una caja para Raspberry Pi al comprarla debes tener en cuenta que no incluye el Raspberry Pi cero por lo que no está incluido en el precio yo me lo he comprado en Amazon como siempre y su precio suele estar sobre los 25 euros más o menos os dejaré el link en la descripción del vídeo para que lo encontréis fácilmente también os dejaré links para adquirir la GPI Case en cuanto esté disponible comparemos con la consola Real Noventera la verdad es que han hecho un trabajo de réplica verdaderamente bueno es muy parecida pero es un poquito más pequeña como veis si la comparamos con otros modelos de Game Boy que salieron en su momento se ve claro que es más pequeña que la original y se acerca más al tamaño de una Pocket aparte del tamaño por supuesto hay más diferencias la GPI Case no lleva el logo Nintendo obviamente lleva los botones A, B, X, Y mientras que la original solo lleva el A y el B la pantalla es de 2,8 pulgadas y soporta una resolución de 320x240 es más grande que la original y por supuesto no usa la misma tecnología es un panel LCD IPS una cosa que lleva además esta GPI Case son dos botones extra detrás medio camuflado son los botones L y R botones hiper necesarios dado que esta caja como ya sabéis está orientada para llevar a una Raspberry Pi 0 dentro por tanto no solo podremos jugar a la Game Boy clásica podremos jugar a muchas más plataformas por lo que necesitaremos los dos botones una cosa os debe quedar clara esta Raspberry tan pequeña es menos potente que la Raspberry Pi 3B Plus su hermana mayor por lo que nos olvidamos de jugar a Nintendo 64, Dreamcast y a casi todos los juegos de Playstation pocos se salvan excluyendo esas plataformas podemos jugar bien a muchas otras que luego os las enseñaré para que veáis un poquito el desempeño que tienen y hasta donde puede llegar viendo en detalle los conectores que lleva en este lado podemos ver el conector de corriente con el control de contraste de la pantalla de este lado aquí tenemos la toma de auriculares como la Game Boy original y aquí tenemos el control de volumen y la ranura microSD para ponerle el sistema operativo y las ROMs a nuestra Raspberry en esta parte podemos ver el botón de encendido el cual requiere de la instalación de un programa para que funcione en el sistema operativo que le pondremos a la Raspberry también aquí podéis ver el cartucho en el cual tenemos que poner dentro la Raspberry Pi 0 y os preguntaréis ¿y el copa entidad dentro de pilas? bueno pues aquí lo tenéis si lo abrimos veis que bueno va con tres pilas AA o pilas recargables en su defecto lo ideal habría sido poder colocar una batería recargable para tener una buena manera de no gastar dinero en pilas como en los años 90 pero bueno la autonomía que nos dará con estas tres pilas será aproximadamente unas tres horas y media según el fabricante como ya os he comentado la Raspberry Pi 0 va dentro del cartucho y bueno para montarlo lo primero es conectar este cable plano en el conector microUSB después colocaremos la Raspberry en el cartuchito teniendo en cuenta que esta parte quedará expuesta para hacer contacto con los pines de esta plaquita atornillamos la Raspberry con estos tornillos dorados que llevan rosca para atornillar después pondremos esta plaquita encima y conectaremos el cable plano hecho esto pondremos la tapita de la microSD de esta manera y después ponemos la tapa exterior del cartucho después ya podremos atornillar una vez montado el cartucho insertaremos la microSD en la ranura de rigor con el sistema operativo instalado y tal e insertaremos el cartucho en la GPI Case si queréis saber cómo se instala el sistema operativo en una Raspberry tengo tutoriales que explican cómo hacerlo pero si le dais amor en forma de likes al vídeo de manera obsesivo compulsiva y veo que hay interés haré un tutorial específico para instalar el sistema operativo en esta Raspberry y poder dejarlo listo todo para funcionar en esta maravillosa cajita procedamos a probar juegos para ver qué tal se ve empezaremos por Game Boy aquí tenéis que tener en cuenta el tema del aspect ratio es decir la resolución cómo se ve la imagen en la pantalla la resolución del Game Boy original era diferente a la de esta pantalla por lo que tendremos que hacer ajustes si queremos aprovechar al máximo la pantalla que tenemos eso sí, esto deformará el aspecto de la imagen se estirará un pelín hay gente que esto no le molesta la verdad es que yo prefiero dejar el aspect ratio original y tener las mismas dimensiones en los personajes y en los píxeles y en todo así tenemos los juegos como antaño eso sí, sacrificaremos un trozo de pantalla porque veremos las típicas bandas negras el tacto de los botones y cruceta la verdad es que es francamente bueno el tema de los botones L y R, bueno no están mal habría prefiero que fueran un poquito más ergonómicos pero bueno se habrían se habría sacrificado la estética y no habría molado tanto le encuentro un fallo al hecho de no tener indicador de batería dado que no te queda claro cuando te queda de horas de juego lo notarás porque la pantalla empezará a hacer cosas raras, parpadeos, etcétera hasta que al final se reinicia el Raspberry o se apaga directamente esto sí que creo que sería mejorable por parte de RetroFlag con Game Boy Color tres cortados de lo mismo se ve muy bien, se emula bastante bien no tiene el típico tearing que le dicen los expertos es decir que el scroll cuando pasa de una pantalla a otra se ve como raro tiene imperfecciones o va trompicones la verdad es que se ve bastante bien como nos tiene acostumbrados pues Raspberry Pi la emulación es francamente buena si nos pasamos a Master System pues bueno tres cortados de lo mismo la pantalla se ve como veis brillante con un colorido más que aceptable la verdad es que me es agradable jugarla y de las consolas que he probado de este estilo es de las mejores pantallas que he probado acordaros que os traje la RetroStone que era una consola que lleva una especie de Raspberry dentro y tal la verdad es que bueno yo prefiero esta pantalla que no la de la RetroStone que se veía un poco nítida al ser conexión analógica esta pantalla de la GP la verdad es que se ve francamente bien si probamos Mega Drive con el Sonic y más juegos pues bueno como veis la verdad es que es una experiencia jugable es muy buena va fluida la emulación va bastante bien yo la verdad es que no tengo ningún pero que decir en ese sentido la verdad es que bueno estoy contento con el resultado que da pasamos a jugar a Nintendo NES como no como siempre el Mario el Mario de NES bueno va muy bien este juego no sé por qué en otras consolas chinas como la New Big Boy o alguna de estas a veces no logran una emulación del todo buena y se ve el tearing se ve cosas raras y tal la pantalla bueno la verdad es que aquí como es Raspberry Pi pues bueno no hay ningún problema se ve bastante bien yo entiendo por las pruebas que he hecho con Raspberry superiores o más potentes en algunas plataformas que veréis ahora sí que se nota un pelín de que le falta rendimiento ya sabéis que esta Raspberry Pi es menos potente que una Raspberry Pi 3B Plus si no recuerdo mal la Raspberry Pi 0 es comparable a nivel de rendimiento con la Raspberry Pi 1 el primer modelo que salió ya hace tiempo así que imaginaros un poquillo bueno en el tema de NES o Mega Drive o Game Boy que habéis visto pues bueno en principio la verdad es que mula muy bien mula francamente bien y es totalmente aceptable si probamos Super Nintendo pues bueno aquí por supuesto se agradece en tenerle el botón L y R los A, B y X y también bueno la verdad es que va bien el Super Mario World va perfecto la mayor parte de los juegos van bien solo que hay algunos como por ejemplo Mega Man X que bueno en ciertos puntos de ciertas pantallas cuando hay muchos sprays moviéndose o explosiones muy fuertes pues bueno se ve un poco ralentizado como yo os he dicho e insisto esta Raspberry es menos potente que una Raspberry normal por tanto hay cosas que bueno no llegan a nivel de rendimiento de todas maneras en Super NES la mayor parte de los juegos os van a ir bien o sea que en los juegos más que tengan menos cosas gráficas pues bueno os funcionan de una manera más o menos normal si nos pasamos a probar juegos arcade o de Neo Geo pues bueno la mayor parte de los juegos que he probado han ido bastante bien sé por algunos comentarios de algunos de vosotros que ciertos juegos de arcade pues no rinden como deberían en este Raspberry pero bueno la mayoría la verdad es que van bastante bien si sabéis de algún juego que vaya rinda mal comentadmelo dejadmelo en los comentarios que siempre tengo la duda de cuando hago estas pruebas de saber exactamente que juegos suelen ir bastante mal en máquinas poco potentes antes de que se me olvide un saludo a la gente de los grupos de Telegram de Gameboy Zero y Retro Stone con los que hemos estado hablando estos días sobre la GPI Case, mis primeras impresiones, el rendimiento con algunos juegos, etc. pues nada viejuners me preguntaréis, viejuners ¿merece la pena esta GPI Case? ¿te la comprarías? bueno, esta cajita tiene sus pros y sus contras como pros le pondría que los materiales con los que se ha construido son muy buenos en la línea de los demás productos de este fabricante de RetroFlag, la pantalla es auténticamente espectacular el tacto de cruceta y botones es de lo mejor que he probado aunque sí que los botones L y R son un poco incómodos por la posición en la que están y por supuesto el aspecto de Gameboy que le han dado está muy logrado preciosas, muy bonita otra cosa a su favor es el hecho de usar Raspberry Pi en su interior facilita pues el poder ponerle emuladores y miles de juegos de una manera fácil por supuesto a quien esté acostumbrado a hacer este tipo de cosas ¿qué contras le veo? bueno, tiene una autonomía muy corta con las pilas el fabricante dice 3 horas y pico, aunque otras fuentes dicen menos de 3 horas aunque ya hay gente modificándola para poner una batería recargable pero bueno, otra cosa negativa es la poca potencia de la Raspberry Pi Zero con el rendimiento que puede llegar a dar si quieres emular PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast o similares está claro que no dará la talla, solo emula bien plataformas de 8 y 16 bits y arcade aunque ya os he comentado que se atasca con algunos juegos de Super NES y arcade luego está el precio, son unos 70€, si le sumas Raspberry Pi, una microSD, las pilas pues ya te plantas en más de 100€, por lo que está claro que con una PSP de segunda mano modificada con emuladores instalados y tal, pues puedes hacer las cosas mejor y a un precio inferior conclusión, yo creo que esta GPI Case está orientada a gente que le gusta montarse las cosas uno mismo y trastear para un usuario normal, que lo único que quiere es tener una consola de videojuegos para jugar a juegos retro y tal pues yo lo veo un poco subido de precio pero bueno, yo entiendo que tenga el precio que tiene por la calidad de los materiales que han utilizado para construirlo ahora mismo ya comienza a estar disponible en Amazon.com y en Ariespress así que en la descripción del vídeo y en el comentario fijado os pondré links para que la compréis si queréis si os interesa, corred dado que las ponen a cuenta gotas y están volando por cierto, como ya os he avisado al principio del vídeo, Gentileza de Retroflag sortea una GPI Case entre todos los seguidores del canal para participar tendréis que estar suscritos al canal, activar la campanita de notificaciones, esto es importante y además poner un comentario en este vídeo que diga Viejuner, te regalo un jamón cigano el sorteo por cierto será internacional el día límite para participar en el sorteo será el 21 de junio hasta las 23.59 así que estad atentos el ganador del sorteo será comunicado por Twitter y en la pestaña de comunidad del canal en los días sucesivos al 21 de junio pues nada Viejuners, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego Lucas!